¡Suscríbete! ¿Tú tí? ¿Tú tí? ¿Tú tí? ¿Tú tí? ¿Tú tí? No te eats junk food ¿Lo es? ¿Tú tí? Sí. ¡Gracias! 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 Achturno y guay... Esperamos ver�rar las otras nusmas. ¿Tú? Sí, ¡ctor, Skullover! ¡No! Vamos a ir a la condición. ¿Eso es bueno? Con el aire acondicionado. Pisa, ¿no? ¿Estas en India con un saludo? ¿Estas en India con un saludo? No, no, no. ¡Oye! ¡Oye! ¡We have to sit! ¿Está en el centro festival? Sí. ¿Está en el centro festival? No. Sí, está en el centro festival. No, no, no. No, no. ¡Oye! I will stay here someday. Yuu-san. ¡Mai khaaam! Chicken noodles. ¿Lona a pesar de este件事情. ¿Lona a pesar de este material? ¿Lona a pesar de este地方? ¡Look! ¿Lona a pesar de este momento? ¡Lona a pesar de este vídeo! ¿Lona a pesar de este vídeo? ¡Yas! A pesar de este sitio. ¡Fue. Y ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Let's take Bad Bus now. This is my first experience. This is my first experience in Bad Bus. Bad Bus. First time? Really? Who? I travel all the time. Maasai grab. Maasai grab. Maasai grab. No. 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 Gracias por ver el video.